¿Por qué? ¿Por qué me dices que me quieres y luego tú te vas? ¿Por qué me dices que me quieres y me odias? No entiendo tu manera de querer Y no entiendo la razón de tu ser ¿Por qué me dices que me quieres y nada es igual? ¿Por qué me dices que me quieres y todo va a acabar? No entiendo tu manera de querer Y no entiendo la razón de tu ser Y yo como un estúpido enamorado Aquí estoy otro día a tu lado Y escuchando las mentiras que tú me das Y mi pobre corazón no aguanta más Y yo como un estúpido enamorado Aquí estoy otro día a tu lado Y escuchando las mentiras que tú me das Y mi pobre corazón no aguanta más ¿Por qué me dices que me quieres y luego tú te vas? ¿Por qué me dices que me quieres y me odias? No entiendo tu manera de querer Y no entiendo la razón de tu ser ¿Por qué me dices que me quieres y nada es igual? ¿Por qué me dices que me quieres y todo va a acabar? No entiendo tu manera de querer Y no entiendo la razón de tu ser Y yo como un estúpido enamorado Aquí estoy otro día a tu lado Y escuchando las mentiras que tú me das Y mi pobre corazón no aguanta más Y yo como un estúpido enamorado Aquí estoy otro día a tu lado Y escuchando las mentiras que tú me das Y mi pobre corazón no aguanta más Estúpido enamorado soy yo Yo ya no aguanto más Yo ya no aguanto más No, no, no Yo ya no aguanto más Yo ya no aguanto más No, no, no Mi estúpido enamorado Soy yo Soy yo Soy yo Yo ya no aguanto más Yo ya no aguanto más No, no, no Cuando te vayas Cuando tú Y estés muy lejos Buscaré en mis reflejos El amor de otra mujer Cuando te vayas Cuando te vayas Cuando te salgas de mi alma Amor Soy yo Soy yo Voy a intentar Arrancarte de mi alma Y cuando llegue la calma Y cuando llegue la calma Voy a empezar otra vez Yo ya no aguanto más Vivir esta demora Me devoro con las horas Si te vas ¿Qué puedo hacer? Cuando te vayas Cuando tú Y estés muy lejos Buscaré en mis reflejos El amor de otra mujer Cuando te vayas Cuando te salgas de mi alma Un día iré Tener la calma Que tenía sin tu querer Cuando te vayas Amor Cuando te vayas Amor Voy a intentar Arrancarte de mi pecho Yo también tengo derecho Al amor de otra mujer Yo ya no aguanto Acabaste con tu vida Voy a sanar mis heridas La salida encontraré Cuando te vayas Cuando tú Y estés muy lejos Buscaré en mis reflejos El amor de otra mujer Cuando te vayas Cuando te salgas de mi alma Un día iré Tener la calma Que tenía sin tu querer Cuando te vayas Cuando ya No estés presente Trataré De ser valiente Aunque me muera De sed Cuando te vayas Cuando tú Y estés ausente Te expulsaré De mi mente Voy a empezar Otra vez Cuando te vayas Amor Cuando te vayas Amor Sol Sol Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia no puedo retenerla Amigo, mientras que queda una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor Si ella es la mujer de tu vida, no te des nunca por vencido, que vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di, intenta un mordor, no es posible que se pueda querer más Pensando así la perderás, y si ella se va, la habrás perdido ¿En qué me quedará? Lo que has vivido, los consejos no me alejan del dolor Son cosas del amor Amigo, yo no sé qué está pasando Será que habrá encontrado otro hombre Ya no es la misma, su indiferencia La siento por las noches, rechaza mi presencia Amigo, amigo, no será que has descuidado La forma de buscarla en el amor Quizás la vida, la rutina, se ha convertido en tu enemiga Está cobrando un alto precio por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di, intenta un mordor No es posible que se pueda querer más Pensando así la perderás, y si ella se va, la habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo no me alejan del dolor Son cosas del amor ¿Cómo puedo hacer? ¿Quién rega todo? Todo se lo di, intenta un mordor No es posible que se pueda querer más Pensando así la perderás, y si ella se va, la habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo no me alejan del dolor Son cosas del amor Amigo Amigo, mi gran amigo Tengo el corazón herido Amigo, como te digo Son cosas del amor Amigo Cuando muevo las caderas yo Siento muchos planes de bailar Amírate, ya no soy yo Ni siquiera puedo parpadear Si sabes moverte bien Y sabes tacar sudor Cuando tu dedito dice ven No me enero de pararte No No Baila este cumbión A ritmo bueno y sabrosión Baila este cumbión A ritmo bueno y sabrosión Baila este cumbión Y lléname de sensación Baila este cumbión Y lléname de sensación Y dice ¡Adiós! ¡Adiós! Cuando muevo las caderas yo Siento muchos planes de bailar Amírate, ya no soy yo Ni siquiera puedo parpadear Si sabes moverte bien Y sabes tacar sudor Cuando tu dedito dice ven No me enero de pararte No No Baila este cumbión Baila este cumbión A ritmo bueno y sabrosión Baila este cumbión A ritmo bueno y sabrosión Baila este cumbión Y lléname de sensación Baila este cumbión Y lléname de sensación Baila este cumbión, a ritmo bueno y sabroso Baila este cumbión, a ritmo bueno y sabroso Baila este cumbión y lléname de sensación 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 Baila este cumbión y lléname de sensación Cumbión y lléname de sensación Baila este 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 cumbión y lléname de sensación Cortaría que sepas mi pasado, yo no me escondo en las leyes del querer Es que yo soy el tejano enamorado, al fin de todo que me ande a hacer Si te dicen que yo vivo en las cantinas, y que tomo para ahogar este dolor No te culpo, tu prefieres cosas finas, yo tan solo puedo darte un gran amor Si te dicen que yo soy el mil amores, y que tengo una mujer aquí y allá Si me quieres como yo te estoy queriendo, que más vale si tú sabes la verdad Me importa ya que sepas mi pasado, que yo no me escondo en las leyes del querer Es que yo soy el tejano enamorado, al fin de todo que me ande a hacer Si te dicen que yo vivo en las cantinas, y que tomo para ahogar este dolor No te culpo, tu prefieres cosas finas, yo tan solo puedo darte un gran amor No te culpo, tu prefieres cosas finas, yo tan solo puedo darte un gran amor No te culpo, tu prefieres cosas finas, yo tan solo puedo darte un gran amor No te culpo, tu prefieres cosas finas, yo tan solo puedo darte un gran amor No te culpo, tu prefieres cosas finas, yo tan solo puedo darte un gran amor No te culpo, tu prefieres cosas finas, yo tan solo puedo darte un gran amor Quisiera Quisiera ver, tus ojos con la luna a brillar Y tus labios mi boca a besar, con dulzura y pasión Quisiera decir, que mucho yo te quiero mi amor Pero como la tarde falta el sol, así me faltas tú Quisiera sentir el fuego de amar y de estar cerca de ti Y esperando que regreses, vida mía Quisiera sentir el fuego de amar y de estar cerca de ti Esperando que regreses, vida mía Quisiera decir Que mucho yo te quiero mi amor Pero como la tarde falta el sol, así me faltas tú Quisiera sentir el fuego de amar y de estar cerca de ti Y esperando que regreses, vida mía Quisiera sentir el fuego de amar y de estar cerca de ti Y esperando que regreses, vida mía Chau 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 Gracias por ver el video 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 Gracias, los queremos Gracias por ver el video Gracias por ver el video